Hola que tal amigos como están? Espero estén bastante bien. Mi nombre es Miller Nemesis y a estas alturas ya muchos de ustedes han de haber escuchado los rumores de que el actor John Manganiello de True Blood, si ese mero el de True Blood, estaría a punto de firmar para su papel de Deathstroke en Suicide Squad o de lo contrario ya habría firmado o una o la otra, eso dicen los rumores. Entonces, remontémonos unos cuantos meses atrás cuando se acababa de confirmar el cast de Suicide Squad, se acababa de confirmar a Jared Leto, a Will Smith, Margot Robbie y Tom Hardy quien desafortunadamente meses después anunció su retirada del cast, no se siguen conociendo exactamente las razones del porqué, pero bueno, hemos visto a Persona de Deathstroke últimamente en varios medios, el más memorable por lo menos para mi fue en la serie de Arrow, con una interpretación excelente por parte de Manu Bennett, una versión un poquito distinta de Deathstroke de la que estamos acostumbrados, vimos a un Slade Wilson que, bueno, a un australiano Slade Wilson que compartía varios lazos con Oliver Queen, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, solo era para recordarles que por cierto, todo esto sucede en la segunda temporada, no les voy a dar spoilers, pero se los recomiendo bastante, si no la han visto, si no la han chequeado, chequenla, no se van a decepcionar. Y pues bueno, los rumores sobre este personaje en el Escuadrón Suicida ya han tenido su lugar en meses anteriores, se rumoreaba que este personaje podría estar en algún rol menor quizás, en algún rol protagónico quizás. Varios, varias fuentes indicaban que podría ser guardaespaldas de Amanda Waller, otras decían que podría estar trabajando para otro grupo de asesinos, para otro grupo de mercenarios, nunca se supo exactamente, bueno, de hecho no se sabe, porque no está confirmada la participación de Deathstroke. Solo estamos aguardando unos cuantos meses a que la Warner diga algo, a que la Warner aclare algo, aclare esto, que es lo que está sucediendo con Deathstroke. Y pues bueno, como sabemos, como hemos visto, los que conocen a John Manganelo es un actor pues que tiene el físico para interpretar al personaje de Slade Wilson. A pesar de que no sea una persona tan mayor, porque sabemos que Slade Wilson no es un jovencito, Slade Wilson es un veterano, una persona curtida en mil batallas. Y pues no es una persona bastante joven, es un, como ya dije, un señor curtido ya, con bastante experiencia, que los años le han caído pesados. Pero bueno, lo único que queda esperar es una confirmación por parte de la Warner, como ya dije, o del mismo Joe Manganelo. Y pues bueno, no podemos confirmar esto aún. Y bueno, yo estoy seguro que Deathstroke por lo menos va a aparecer en la película. No estoy seguro si con Joe Manganelo interpretándolo, pero yo les puedo garantizar que Deathstroke va a estar en la película. Los rumores más cercanos incluso han apuntado a que Batman también estaría apareciendo en la película. Tendría algún papel importante, no necesariamente principal, pero importante. Todas las referencias a él serían importantes. Aparentemente, Amanda Waller mandaría a buscar a Batman, mandaría a Deathstroke a buscar a Batman. Pues él es la clave para poder encontrar a todos los demás metahumanos, a todos los demás seres con superpoderes. Porque eso es lo que le interesa a Amanda Waller, es lo que le estaría interesando a Amanda Waller. Poderse hacer con todas estas personas con capacidades especiales, o bien, como si nos queremos referir a Superman, a estos seres de otros planetas que tienen estas habilidades, para poder tal vez proceder a hacer algunos por ahí experimentos tal vez fuera del gobierno, algo para su propia beneficencia, no lo sabemos. Esto también se podría relacionar con lo que se había rumoreado anteriormente, de que Lex Luthor estaría de nuevo involucrado en alguna película de DC, esta vez en el escuadrón suicida. Sin embargo, no hay nada ciencia cierta confirmada. Sí se llegó a hablar de que se quería explorar la posibilidad si Jesse Eisenberg podría repetir como Lex Luthor en Suiza Squad, más nunca se volvió a decir nada, es probable que sí. Pero bueno, esto fue todo. Fue un video un poco cortito, lo sé, pero bueno, quería explicarles lo más que pudiera, todo lo que se ha estado rumoreando en un video de, pues como de 5, 5 minutos y medio, para ver qué es lo que pensaban, me interesa saber lo que piensan. Eso fue prácticamente todo de mi parte, espero que te haya gustado este video, espero haber aclarado algunas de tus dudas, si tienes más, déjalas en los comentarios, si necesitamos hacer otro video, lo hacemos, no hay problema. Espero que sigas teniendo un excelente día, mi amigo. Nos vemos hasta el próximo video, siga checando mi canal, se vienen muchísimas cosas que he estado preparando. Hasta luego, adiós. Gracias.